Jueves 24 de octubre, aquí es la casa del sacerdote Alberto Ruiz Pérez. Eran las 12.30 del día cuando la mujer que le ayuda de unos 50 años recolectó todo lo que encontró de dinero, casi 40 mil pesos, para llevárselos a un extorsionador que la esperaba a cuadra y media de aquí, del templo y la casa del migrante. Luego a las 9.45 de la noche, una pareja que decía ser de drogadictos, una pareja que amenazaba con divorciarse, con separarse, si no le atendía el propio sacerdote, lograron que les abriera y después entraron otros cinco sujetos para amagarlo, para encañonarlo y llevarse otros 20 mil pesos. Esta es la historia y así la cuenta el sacerdote Alberto Ruiz Pérez. Todo empezó el mismo jueves, pero a mediodía, hubo una llamada para extorsionar, yo me encontraba ausente, acababa de salir, tenía misa de 12, unas religiosas, y al salir, en poco tiempo, llamaron aquí a mi casa, contestó el teléfono a una persona que nos ayuda con el aseo de la misma, y le dijeron que no le dijera nada a nadie, pero que se ocupaba dinero, porque me había accidentado y estaba grave, y que necesitaba el dinero para curarme y para la aseguranza del carro. Ella se asustó, no comentó nada a nadie de la casa, le dijeron que fuera a mi recámara a buscar dinero para ese trabajo que se tenía que hacer de curarme y de que no me detuvieran. Asustada la persona, fue a mi cuarto y buscó y no encontraba, pero volteó casi todas las cosas, hasta que finalmente encontró una cantidad de dinero y la entregó a un supuesto padre que le estaba esperando en un carro aquí abajo, a cuadra y media. La mentira de un supuesto accidente automovilístico fue suficiente para hacer que la empleada juntara la suma de 40 mil pesos en efectivo y los entregara con tal de no preocupar a la madre del sacerdote, quien vive ahí mismo. Y luego, por la noche, llegó la pareja hasta la puerta y convenció al sacerdote Alberto Ruiz Pérez de abrirles. Cerré la ventanita y me metí por una pluma y una hoja para hacer el juramento que querían hacer de ya dejar las drogas. Cuando regreso y abro, pues empiezo a llenar la papeleta, entonces me ponen la pistola aquí en el lado derecho y me avientan sobre una escalera, me tumban y al mismo instante entran cinco individuos armados todos, someten a las monjitas y a mi mamá cada uno y luego me traen a golpes y arrastrando hasta la sala, se me para encima uno de ellos, el más corpulento y otro me golpea la cabeza con la culata, me encañonan y me cortan cartucho para que les diga dónde está el dinero y no dejan de golpearme las costillas y las piernas a patadas. Así le fueron sustraídos otros 20 mil pesos horas después. El servicio que obsequia la casa del migrante es invaluable. El panorama de la colonia El Refugio es estremecedor y el sacerdote Alberto Ruiz Pérez ya hizo públicos los acontecimientos, incluso en la misa de 12 del sacerdote Rafael Uribe para que autoridades y parroquianos se mantengan pendientes. Rodolfo García Mateos, reportero. Juan Manuel González, camarógrafo. Señal informativa.